... Es como si juega local, la verdad que sí, primero felicitar a esta gente porque la verdad que si pensás que tú tienes 25 años, cómo arrancó y a dónde está, no solamente en el rumbo ganadero sino en todo lo que es la muestra, la verdad que es excelente, es bárbaro, ¿no? Y bueno, y es cierto, acá vos fijate que es una feria de productores, ¿no es cierto? Hay poca formalidad política, hay poca chapeo institucional, pero si vos caminás por la calle hay muchos productos genios, bueno, y está en el riñón federado, así que yo voy a alguna otra feria y me saludan algunos, acá camino 50 metros y alguno para charlarte que me lo encontrá, ¿no? Es una responsabilidad muy especial, nosotros somos sponsors oficia, estamos a cargo de todo esto, bueno, y por supuesto, además que tenemos orgullo que nuestra carpa está permanente llena siempre con disertantes, panelistas, diferentes charlas, así que sí, la verdad que estamos muy a gusto. Ulises, aprovecho esta oportunidad para consultarte, hay, bueno, un rumor muy cierto de que hay intenciones de exportar animales en pie, ¿cómo es eso? ¿Qué opinión tienen ustedes? Mirá, te doy la opinión del Chito Forte, porque el instituto no tiene opinión formada, además, si lo tiramos arriba del instituto va a haber diferentes posturas, ahora, yo en los personal estoy totalmente en contra, o sea, el que está firmando eso le está haciendo campaña a Cristina, o sea, cuando, claramente, cuando vos tenés, a ver, esto es un proyecto que viene empujando los grandes ganaderos porque resulta que el novillo, exportando terneros puede valer algo más que una feria invernada, le puede sacar un 10, 15% más de valor, entonces, como es un proyecto de los grandes ganaderos, porque, a ver, el socio de CRA, el socio de Federación Agraria, el pequeño y mediano productor, no tenemos capacidad de ser exportadores. Entonces, ahora, todo interés corporativo que no beneficia el conjunto, el beneficio dura poquito. Y salta mucho el eslabón de la cadena. Pero, a ver, pero escuchá, me voló un retroceso de la estancia puerto, o sea, la única herramienta hoy que tejía mano de obra genuina, donde el robot no se puede meter, como es, se metió la computadora, pero no el robot, en la cadena de ganados de carne. Cuando tenés frigorífico, que están en pleno laburo, donde tenés los productores, que vos sabés, donde hay un capo, bueno, se fue a aplicar de vuelta, que tiene que estar todo el mundo laburando. Donde genera arraigo, genera pertenencia, genera federalismo, lo vas a dar a mitad. En un país donde tenés la desocupación, que supera los dos dígitos, donde tenés el 35% de la gente bajo la línea de pobreza, y donde tenés el 54% de los pibes bajo la línea de pobreza. La verdad, criar terneros, para que en otra punta del mundo laburen, y no acá, me parece como el que está por poner la mocha a eso, lo hace campaña a Cristina. Alguien tendrá que explicarle que es una barbaridad económica y un suicidio político. Pero bueno, yo estoy, es más, como si yo me tengo que pedir licencia en el instituto paramilitar o en contra de esto, me la tomo, no tengo ningún problema. ¡Gracias!